Secretos del cuerpo femenino. ¿Sabías que las mujeres poseen un sistema inmunitario más robusto que los hombres? Gracias a la abundancia de genes relacionados con la salud inmunitaria en el cromosoma X. A pesar de su sistema inmunitario más fuerte, las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedades autoinmunes, un fenómeno que sigue siendo objeto de investigación. Las mujeres tienen más receptores de dulce en su lengua, lo que les permite saborear los alimentos dulces con mayor intensidad que los hombres. Esta diferencia en los receptores de dulce podría explicar por qué las mujeres identifican los sabores con más facilidad, ofreciendo una experiencia culinaria única. ¿Qué otros secretos crees que guarda el cuerpo femenino en términos de salud y percepción sensorial? ¿Y cómo crees que estas diferencias influyen en la vida cotidiana de las mujeres?